Y con esta bonita chilena, saludamos a los grandes amigos Rafael Ramos Benito José Vicente Cruz Vicente Ramos Pedro Santiago Antonio Ramírez Julio Ramírez Feliciano Ramírez Porfirio Ramos Y no se confundan mi gente, nosotros somos Relámpagos de Santa Lucía Saludamos también a Felipe Ramírez Ismael Ramírez Gerardo Ramírez Mario Ramírez Álvaro Ramos Oferio García Juan José Y a toda nuestra bonita gente De Chalma Laguna Verde Por supuesto también saludamos a las familias Sánchez Hernández Hernández Peña García Peña Y a la familia José Sánchez Música ¡Gracias!